Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tiene sus primeros dos refuerzos de cara a la apertura 2024. La plantilla del Deportivo Toluca se encuentra en periodo de vacaciones, descanso que tendrán hasta los primeros días de junio, cuando se dé inicio formal a la pretemporada de verano que será la preparación para la apertura 2024. Con vistas a la reanudación de las actividades en el centro de entrenamiento, Renato Paiva ya fue notificado de que contará con dos caras nuevas en el grupo de futbolistas, que comenzarán las prácticas rumbo al próximo campeonato. La primera será la de Jorge Rodríguez, lateral izquierdo de 22 años, que estuvo cedido en Ecaxa el último año completo y regresará Toluca, club dueño de su pase. En los rayos tuvo bastante continuidad y disputó 25 encuentros con 1.560 minutos recibidos en campo. La segunda alta será la de Brian Zamudio, delantero extremo de 28 años, que finalizó su préstamo también en Ecaxa, tras jugar allí los últimos dos semestres. En el equipo rojiblanco sumó 25 presentaciones con 809 minutos en cancha, aportando 4 goles y 1 asistencia. Si bien aún no fue comunicado oficialmente, otro de los futbolistas que por contrato deberá regresar a mitad de año será Leonardo Fernández, cuya sesión expira en algunas semanas, aunque Peñarol ya negocia para renovar su préstamo. Por otro lado, apoyan a Raya 2, Toluca se colaría a Conca Champions si Cruz Azul es eliminado. La Conca Champions 2024 está cerca de finalizar y la mayor parte de los clubes ya piensan en la próxima edición. Si bien es cierto que ya están los clasificados mexicanos confirmados, casi en su totalidad aún queda un cupo, y tanto Cruz Azul como Toluca, los dos que podrían conseguirlo, ya saben qué necesitan para hacerse con él. Hasta el momento ya son cinco los clubes de la Liga MX que tienen un lugar asegurado en la edición 2025 de la Conca Champions. Ellos son América, Tigres, Rayados, Chivas y Pumas. Sin embargo, aún falta un hombre más, el cual saldrá entre la máquina y los diablos rojos. ¿Qué necesita Toluca para clasificar a la Conca Champions 2025? Por el momento, Toluca está ocupando ese lugar por ser el sexto mejor clasificado de la tabla general actual. El equipo de Reynato Paiva se encuentra con 53 puntos y estaría ocupando esa plaza, pero para finalmente concretar la clasificación, los diablos rojos necesitan que Cruz Azul no llegue a la final del clausura 2024. ¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a la Conca Champions 2025? Cruz Azul por el momento estaría quedando afuera, aunque sabe que tiene una gran chance entre manos. Para poder clasificar a la Conca Champions 2025, la máquina tendrá que eliminar a Rayados en semifinales y acceder a la final del clausura 2024. En caso de que ello suceda, desplazaría a Toluca de su puesto. Por último, Alexis Vega lanza mensajito a la afición tras su campaña en el Toluca. El futbolista mexicano Alexis Vega de los diablos rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a lanzar un mensajito a la afición después de su buena temporada a su regreso a los Escarlatas tras su eliminación frente a las Chivas en los cuartos de final del torneo clausura 2024. El delantero del equipo de los diablos rojos comandados por el director técnico portugués Renato Paiva aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje después de finalizar su primera campaña en la institución tras su paso por el rebaño sagrado en las últimas temporadas de la Liga MX. Un torneo totalmente diferente para mí por muchas razones, pero sé que todas valieron la pena totalmente. Solo puedo decir que estoy agradecido con el Toluca por darme nuevamente la oportunidad de defender esta gran institución. Alexis Vega agradeció la oportunidad que le brindó la directiva del Deportivo Toluca de regresar a la institución donde debutó, dejando en claro que fue una gran temporada después de los problemas y polémicas que vivió con las Chivas en el pasado torneo apertura 2023. Por último agradeció a los aficionados del Toluca por su apoyo, dejando un palo para los fanáticos de Chivas. También quiero agradecer a nuestra afición por todo su apoyo. Pese a cualquier resultado, ustedes representan todo lo que significa este club. Volveremos más fuertes y unidos en busca de lo que tanto anhelamos.